pues 321 welcome nómadas a otro domingo vamos con una petición no le llama coaching the coach es más bueno si lo dices en inglés todo mola más pero se me ha pedido varias veces y aparte coincide con una formación que tengo pronto de esto de un poco de cómo enseñar no como si no es tanto como entrenar como entrenar sería muy 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 amplio si no es más bien como como enseñar como enseñar ejercicio entrenamiento o se puede aplicar casi cualquier tarea física y me voy a centrar cómo enseñar tareas visibilidades sino no como enseñar historia no es me voy a centrar en cómo enseñar tareas y la verdad es que ya me anticipo a hacer la presentación me ha costado bastante así hoy veréis por aquí un sol porque no cerró la ventana y bueno pues está dando el sol vale me ha costado bastante de ordenar a ordenarlo en modo de diapositivas tenía diapositivas que ya porque ha ido incorporando y tal y que ampliaremos porque ya habían explicado brevemente los vídeos del primer curso sobre todo pero pero organizar es complejo porque todo está relacionado si todo está relacionado entonces es es dar bucles sobre sobre un contenido que al final es el mismo pero debemos quedar muy claro es que al final tenemos que saber de tratar con personas por tanto algo de psicología de comunicación todo eso es súper importante si el trato con la persona que a veces se nos olvida si no no sólo hay que ser experto en lo que haces sino sino que hay que tener mano con el trato con las personas así que bueno voy a darle ya creo que somos cinco o algo así let's go lo primero voy a ir lanzando conceptos durante toda la charla y al final haremos un backup si intentaré no no aunque van a ver diapositivas un poco técnicas un poco técnicas vamos a decirlo por su nombre pero no 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 es el objetivo a ser como muy 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 técnico si lo que pasa es que bueno pues vamos a ir reuniendo tips si para bueno pues para enseñar sí lo primero que a veces se nos olvida o si no lo contemplamos que el para que no yo soy muy pesado con este concepto del para que el dominio de una habilidad o sea para que necesitas tu estabilidad si tú estás enseñando técnica como tal pues el dominio de la habilidad es un fin si bien el aprendizaje técnico así decirlo el dominio de la habilidad es un es un fin en sí mismo pero como preparación física no es un fin en sí mismo es un medio para lograr el fin final que es el acondicionamiento físico si lo cual si nos ubicamos o sea es donde te estás ubicando tú estás enseñando habilidades a chavales estás enseñando artes marciales y técnicas estás entrenando a alguien estás haciendo una preparación física estás entrenando a alguien para que mejore su condición física entonces el entrenamiento de la habilidad el entrenamiento de la de la técnica si ya no es un fin en sí mismo si no es un medio y todavía se exagera más cuando estamos hablando de entrenamiento deportivo entrenamiento deportivo me refiero de un deporte de un deporte como tal ejercicio físico deporte no lo mismo cuando estamos dentro del marco de un deporte un entrenamiento deportivo no sólo tienes que no sólo es un medio el dominio de la habilidad sino que también es un medio el acondicionamiento físico o sea esto y estos son medios para llegar a que al rendimiento deportivo deportivo pues este físico técnico y táctico sabéis que las componentes del deporte no pues son con preparación física preparación técnica preparación táctica preparación psicológica preparación biológica y preparación teórica serían los seis pero las tres que definen más el rendimiento por así que decirlo así pues que interactúan así en sinergia durante el partido pues es el físico la técnica táctica el físico la habilidad y la toma de decisiones por tanto bueno pues que a veces el cómo enseñar tienes que saber si está enseñando algo como fin en sí mismo y por tanto hay que perfeccionarlo y saberlo aplicar y no sé cuántos o si es una tarea que te está sirviendo para llegar a un fin que es en la mejora del condicionamiento físico si una sentadilla pues no tiene mucho más si no hace falta aunque pueden ser maneras de progresar una sentadilla no hace falta saber hacer hacer una sentadilla a la vez que haces cálculos matemáticos y a la vez que tomas decisiones si no lo vas a aplicar a un deporte pues pues quizá no es tanto una prioridad y la prioridad de hacer una sentadilla pues es para saberla hacer para que te lleve a un condicionante físico así dicho esto spoiler de lo que vamos a tratar es un dicho popular este el más tonto no aprende ni del más listo y el más listo aprende hasta del más tonto qué quiere decir con esto con eso quiere decir qué que el foco está en el alumno si el aprendizaje se da en el alumno es un proceso activo del alumno no tú ya puedes ser el mejor profesor del universo que si el alumno no quiere aprender no va a aprender y no es porque no sea capaz si no es más que nada porque si no tienen interés si el alumno tiene interés en aprendizaje en aprender algo no lo va a aprender no lo va a aprender y punto y ya puede ser todo muy muy bueno y si tú no eres muy muy bueno pero no está muy motivado pues algo va a aprender el alumno o sea no se cumple a rajatabla y esta frase pero a veces se nos olvida y creemos porque el ego que nosotros somos la parte más importante del proceso el profesor es la parte más importante del proceso y si el profesor es bueno todo todo va a ir bien pues no el que tiene que estar no ser bueno el que tiene que ser motivado el que tiene que estar implicado en el proceso es el alumno porque el aprendizaje es un proceso activo que se da en la persona final en el alumno por tanto bueno pues un poco de dosis de realidad un poco de dosis de humildad y entender que tú pues como profesor o como instructor como entrenador puedes conducir este proceso pero el proceso se va a dar ahí no se va a dar aquí si el proceso se tiene que dar ahí esto es es importante porque a veces bueno pues esto no temas de ego creemos que bueno es que ese muy buen profesor aportando todo el mundo va a aprender y tal si el otro no quiere aprender no aprender lo que pasa es que para mí un buen profesor es aquel que sabe motivar sabe liderar para que el alumno quiera aprender y hablado de liderazgo y lo he dicho adrede porque enseñar va de liderazgo y liderazgo no es hacer que hagan lo que tú quieras si es un malentendido el liderazgo esto no de yo soy un líder porque la gente si yo digo tal la gente lo hace y por tanto soy un líder no esto no es liderazgo 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 es lograr que la gente quiera hacer las cosas sí o sea el profesor tiene que ser un líder porque tiene que lograr que el alumno quiera hacer las tareas y cuando tú logras esto ya está el proceso va a ir solo si tú no logras esto y tú eres quien impone las tareas y estás luchando y negociando sí y es un orden y negociación no va a ir bien lo cual él puede haber porque hay tareas físicas sobre todo no entrenarán aeróbico y tal pues no apetece pero pero no puedes basarlo todo en orden y mando y negociar no 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 va por ahí tienes que liderar y lograr que el otro quiera hacer las cosas y para eso hay que implicarlo en el proceso y un alumno implicado en el proceso la cosa va a ir sola y esto bueno pues que ese perogrullo pues parece una tontería pero muchas veces se nos olvida si se nos olvida y no explicamos el porqué de las cosas el para que las cosas y todas las cosas no van si no van y perdemos a la gente y no sabemos por qué si yo estoy haciendo tareas que son interesantes y tal ya son interesantes para ti pero si tú no lo has explicado al otro no son interesantes para el otro y ya está entonces tú tienes que lograr hacer tareas que al otro le interesen si logras esto las tareas se harán y si se dan las tareas el aprendizaje vendrá y el entrenamiento por lo tanto vendrá así recordad que depende de donde nos habíamos ubicado un momento para atrás no podemos basar el aprendizaje solo en dominio de habilidad o como medio para lograr a una condición ante físico a la preparación física o las dos como medio para llegar al rendimiento deportivo así que bueno empiezo empiezo con bueno pues con un clásico muchas veces creemos que el atleta el aprendiz no es el es el foco entonces no sólo nos obsesionamos no en el atleta tarea no en la interacción que tienen la tarea y algunos sí que dicen hoy yo también soy importante el coach el maestro instructor coach entrenador me da igual como llames me gusta la terminología anglosajona de coach porque coach es como conductor si un coach incluso es un carro no un carruaje un autobús antiguo también se llama coach es un vehículo un vehículo que conduce a este a lograr unas tareas un rendimiento unos objetivos son lo que sea lo que pasa es que bueno pues no sólo es algo más complejo que esto si me sabe mal decirlo pero se parece el proceso de aprendizaje se parece más a esto si tienes una atleta tienes un aprendiz que tiene su contexto tiene su mochila si eso es importante porque este aleta no está aislado del mundo sino este esta persona tiene un contexto y un contexto histórico y también histórico de largo plazo histórico de corto plazo o sea si esta persona se rompió elegante gozado anterior jugando a fútbol y tú quieres incorporar tareas del fútbol va a haber miedo punto dices hombre pero cómo puede ser que no así si corre más que lo que corre ahora tal no sé qué ya pero no se está calibrando que él tiene un contexto con esta tarea sí y por tanto pues le genera miedo y esto hay que contemplarlo sí o un contexto también es pues que hoy está apoteado yo que sé porque ha suspendido la asignatura yo que sé porque su jefe del trabajo le ha dicho no sé qué sí entonces tú no interactúas sólo con la persona interactúas con todo su mochila y con toda su mochila lo que decía no sé si la mochila es miedo a una actividad pues esto va a afectar la tarea se va a afectar y van a afrontar la tarea distintos esto por un lado esta relación luego está que bueno pues que también estás tú por ahí entonces tú con tu contexto si yo como entrenador con mi contexto porque quedan tengo días buenos y tengo días malos y tengo tareas que no me gustan y que no me gustan a mí sí y a lo mejor como no me gustan a mí pues las aplicó menos a otros etcétera pues yo voy a interactuar con este atleta con todo su contexto y luego está que yo también tengo un histórico una interacción con la propia tarea hay tareas que yo la sé hacer mejor que la sabría hacer peor que tampoco que no me gustan que sí que me gustan y eso también influye y luego está que bueno pues que estas tres esferas ampliadas de antes estas tres esferas ampliadas se relaciona entre sí y aparte también hay un entorno si hay un entorno porque no lo mismo pues no es lo mismo hacer ahora el fin de semana este es la velada yo voy a la velada del año 2 de iva y ya no son poner lo mismo a hacer sparring en un ring en tu club con tu entrenador mirando y ya que hacer sparring van a hacer es que hacer un combate o un sparring de igual con 12 mil personas mirando en directos y dos millones de personas que van a ver o un millón de personas que van a ver 12 mil personas presenciales y muchos cientos de miles conectadas en streaming no a la vez no es lo mismo si no es lo mismo el entorno o sea va a haber cosas que va a ver gente que se va a crecer va a ver gente que se va a hundir y hombre pero si has hecho dos mil veces en el gimnasio y te salía perfecta ya pero 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 ahora cuando me mira el entrenador ya no me sale cuando me mira cuando me miran 12 mil personas me sale peor sí pues el entorno también si hay gente que se crece que no hay gente que que cuando es según qué entorno pues no le da bien y según qué entorno si el entorno juega es como un contexto global o sea cada uno tenemos un contexto y el entorno es un contexto global a partir de aquí yo ya os decía al principio todo que me ha costado un poco ordenar todo lo que voy a explicar y ordenado el orden un poco con el esquema que hemos visto antes pero para para que nos entendamos me centro primero en qué hacer y luego en cómo hacerlo sería un poco por aquí las primeras diapositivas van a hablar del qué hacer y luego vamos a hablar del cómo hacerlo pero son dos temas distintos y muchas veces se mezclan y está todo mezclado es que en el fondo está todo mezclado pero bueno pues que sepáis que un poco el guión va a ser primero vamos a hablar del qué hacer y luego el cómo el cómo hacerlo y respecto a lo que hacer pues vamos a hablar primero de la esfera bueno pues al de esta tarea en la relación que va a tener este atleta con la tarea esto va a definir un poco a qué tareas y tienes que proponer sí y a qué nivel estamos jugando etcétera etcétera así pues empezamos por aquí y ya está empezamos bueno como siempre no lo he dicho podéis yo tengo un de reojo y mirando el chat si no no me quiero expistar mucho porque no lo llevo muy bien todavía lo del chat yo sobre todo voy a ver si hay preguntas preguntas pertinentes si hay alguna pregunta pertinente que se tenga que responder ya por la voy a responder ya si no hay preguntas de ya pues pues ya responderemos al final o lo que sea así y ya está vale yo empiezo siempre bueno soy yo soy muy fan de esto y algo que saldrá después que es el disc que lo explicaré pero pero creo que cuando hablamos de personas hablamos de personas y hay que ir un poco para atrás aunque esto no está directamente no se aplica mucho en aprendizaje el estado del cambio eso es de protasca y di maría en 1993 me acuerdo bueno ellos establecer unas etapas del cambio de un cambio de conducta así que la pre contemplativo contemplativo preparación o inicio se le llama también acción mantenimiento igual en cualquier momento podrías caer recaer no es por tanto volvías a la casilla de salida qué significa esto significa que se va a poner el ejemplo típico y que si yo yo soy fumador y quiero dejar de drogarme fumar es una droga pues pre contemplativo es nivel de planteado contemplativo eso sí tengo que dejarlo no sé qué bueno ya lo haré y tal preparación es venga el lunes empiezo ya me pongo ello no se llama preparación o inicio porque algunos contemplan que es cuando ya has empezado ya he hecho la tarea o tratamiento no sé qué no de x no en acciones cuando llevas poco con el cambio de conducta se considera hasta seis meses más o menos y mantenimiento es cuando llevas más de seis meses con una conducta con una conducta distinta eso sería en un ejemplo en nuestro caso por ejemplo yo lo uso mucho esto con gente que empieza la gimnasia no cómo abordar a la gente no pues pre contemplativo no me lo he planteado replantearse luego desde el punto de vista de la salud no hace entender a la gente que más músculos no es sólo más estética sino que es un tema más salud de que perder grasa no son temas sólo estéticos y no hay de salud etcétera etcétera eso les hace replantear la pregunta porque mucha gente yo paso no me veo bien con mi tripa no dices ya tío pero es que esta tripa más de 100 centímetros de perimetro abdominal correlaciona con un incremento del 20 por ciento de la mortalidad sí por causas cardiovasculares esta tripita a ti no te molesta pero es que te va a matar entonces no me lo había planteado así contemplativo pues es un no pinches en ya después del verano sino probado ya si preparación es primer día de gimnasio acciones son los primeros meses y mantenimiento es muchos meses la gente que ya se queda en nuestro caso ha marcado solo en negro pues porque bueno pues porque nosotros vamos a enseñar cosas a gente que está empezando a gente que lleva poco tiempo a gente que lleva mucho tiempo y esto es así si esto es así vas a enseñar cosas tareas físicas a gente que está justo empezando que lleva poco tiempo o que lleva mucho tiempo y esto para que me sirve robert pues esto no te sirve porque mira la gente que está empezando lo que hay que hacer es mimarlos si hay que acompañarlos hay que marcar logros inmediatos estoy harto de ver sobre todo en dos de artes marciales que el primer día de alguien se convierte en una clase física mucho más dura para porque hay que marcar aquí que se entere este el nuevo que aquí vamos en serio es un clásico que se ha hecho toda la vida y estoy que decir una cosa que los años 80 los años 90 pues dejaron buena música dejaron alguna buena peli pero bueno pues este ama chirulez no pues pues no y ya está entonces no a alguien nuevo hay que mimarlos y hay que animarlo hay que acompañarlo y hay que marcar muchos logros inmediatos porque el objetivo tuyo aquí es que continúe y casi hay que decir algo que no me gusta decir pero que así que hay que entretenerlo más que entrenarlo sí pero hay que lograr que que se adhiera que le guste esto así no pasarte con las cargas ser muy progresivo con las cargas las tareas fáciles sí mucho celebrar todas las victorias por así decirlo sí acompañar logros inmediatos y hacerlo todo muy fácil sin la gente que lleva un tiempecín pero no llega tanto como para decirnos que yo ya vengo aquí y necesita visibilizar el progreso esto en artes marciales lo hace muy bien porque los tres meses de hacer un examen de cinturón amarillo y no te vas sí pero los gimnasios por ejemplo esto no se hace ya los tres meses la gente se borra ya solamente son tres meses si en la media de permanencia en un gimnasio la media contando ahí todos los que llevamos 20 años entrenando la media son cuatro meses si no has pagado matrícula seis meses si has pagado matrícula lo cual significa que realmente lo normal es que la gente abandone al segundo o tercer mes porque la gente abandona tan rápido porque no visibiliza progreso y eso es culpa nuestra si eso es culpa del entrenador porque no visibiliza el progreso lo cual hay que hay que trazar una ruta hay que trazar un plan de acción en el cual haya unos steps intermedios de checkpoints de valoraciones que se visibilice el progreso y es importante pues con el aprendizaje pues lo mismo o sea hacer visibilizar el proceso recuerdas cuando llegas aquí que no sabéis hacer una sentadilla ahora estás haciendo una sentadilla una sola pierna y ojo que te devuelves aquí que llegaste y yo que sé un crossfit no que no sabéis hacer un snatch y ahora más o menos te sale venga pues un poquito más y lograremos dominar el snatch o sea es muy importante en la acción a ir visibilizando el progreso porque el progreso está el progreso existe no no tiene más el progreso está ahí lo que pasa es que cometemos el error de no hacerlo visible sí entonces ostia márcate una buena estrategia de valoraciones si a que él vea que está mejorando tanto a condición física como de habilidades o sea aquí suma todo porque todo lo mismo y la gente lleva ya más tiempo pues no hubo retos plantearle nuevos rotos plantearle ahora que ya sabes hacer esto vamos a probar de hacer esto otro o hacerlo así más difícil o hacer algo distinto sí pero pero esta gente lo que lo que necesita son nuevos retos y es gente que ya ha adquirido el hábito de entrenar de venir contigo al gimnasio de venir al dojo de lo que sea que esté haciendo de lo que estamos hablando pero pero que se va a aburrir sí porque la motivación ya ha pasado la motivación se acaba lo que pasa es que ya ha entendido que bueno eso es parte de su rutina que le va bien vale pues no tiene por qué si no hay motivación como decía al principio todo no hay implicación en el proceso no hay realmente de aprendizaje ni mejoras lo cual resetea retos y saca de retos que se vuelvan a motivar si cosas nuevas cosas distintas cosas un upgrade lo que sea si propon yo sea una competición yo que sea una carrera popular yo que sé si todo esto venga tengo ganas ahora de volver a entrenar tengo ganas de aprender a hacer mejor esto y vas a lograr que se enganche por el tema del camión nada más pero creo que sí que es importante tratar distinto a la gente que está empezando a la gente que lleva un tiempo que la gente que lleva mucho tiempo pero obviamente si hemos venido a hablar de tareas vamos a hablar de aprendizaje en la sexta para algunos yo soy más partidario del cuadro vendrá después pero bueno es que se explica muy fácil para algunos los niveles de competencia en una habilidad los niveles de habilidad se marcan estos 4 más 1 4 más este otro 5 vamos a hablar de momento 5 ya veréis que yo soy muy crítico para mí el último no es que esté al final que los 4 más 1 son incompetencia inconsciente incompetencia consciente competencia consciente competencia inconsciente y luego vendría el quinto que sería competencia reflexiva pero el viaje es de bueno eso que significa significa no saber hacer algo y no saber que no lo sabes hacer lo cual es un peligro el segundo es no saber hacer no saber hacer algo sabiendo que no lo sé hacer esto no es hacer y luego ya pasamos a saberlo hacer sin saberlo hacer como saberlo hacer mientras yo piense en ello si eso sería competencia consciente y el último sería incompetencia inconsciente que es yo esto lo sé hacer y puedo mientras lo hago pensar en otras cosas y mezclar tareas etcétera etcétera si es ya el el dominio de la habilidad está ahí mecanizado a conducir no conducir está aquí vale mientras aprendas a conducir estás aquí vas pensando en todo pero pero para que llevas ya un tiempo conduciendo estás aquí vas conduciendo y no te enteras si no no puedes cambiar de marcha porque es una tarea que la tienes ya mecanizada la competencia reflexiva que para algunos está al final para mí no es verdad así o sea no tiene por qué estar al final o no empieza a aparecer la competencia reflexiva aquí la conveniencia reflexiva puede empezar a aparecer aquí la competencia reflexiva significa que no sólo sabes hacer sino que saber reflexionar sobre ello y entender el porqué y para qué funcionan pasan las cosas etcétera lo cual no es lineal si me refiero yo simplemente que no es lineal o sea no él no tienes que ser el mejor haciendo algo para lograr tener una competencia cognitiva sobre eso obviamente si no lo sabes hacer es porque tienen mucho más que ver con las habilidades previas que tú tengas el bagaje de habilidades que tú tengas cuantas más habilidades tengas tú y domines tú más fácil es entender las cosas y saber reflexionar sobre estas cosas no mira cuando hago es total pasar a esto y cuando hago lo otro pasar a lo otro sí pero bueno me refiero a que voy a decir algo que yo de fútbol no sé pero pues un mes y un cristiano ronaldo pues son buenísimos haciendo cosas en competencia inconsciente pero para mí no serían de momento al menos de momento no son no es para mí el mejor claro ejemplo de persona que sea que pueda reflexionar sobre la técnica de eso si para eso va por otro camino no es exactamente el de la habilidad si tiene que haber ahí un proceso de entender cosas de saber relacionar cosas y un proceso cognitivo pero bueno anyway si eso es algo que no nos tiene que preocupar mucho de momento aunque a hacer reflexionar a la gente en estos estadios pues repercute para mejorar sí a qué me refiero por alguien que no sabe que no sabe hacer algo hay que eso es un peligro vale el primero es un peligro si el primero es un peligro pero no es un peligro por dos motivos o sea hay dos tipos de usuario y esto es algo que me da cuenta tarde de lo que voy a decir ahora porque siempre hemos hablado del clásico si tú pones en youtube pones a crossfit fails y pues vas a ver un vídeo que vas a echar unas risas hay gente que sí que se cae por mala suerte porque está cansada pero hay gente que se cae o que tiene accidentes porque intenta hacer algo que no sabe hacer si hay gente que ya directamente ves que quiere hacer hay un snatch de autofilia y a lo ves tú que dices pero si no lo has hecho o sea no has hecho nunca estás lanzado aquí en la piscina intentando hacer algo que es súper difícil de hacer y sin ninguna consigna ni nada está metido un guarrozo del 15 no esto porque porque esto ya está o sea porque no sabías que no sabéis hacer esto es que no 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 tiene sentido sí hay un caso que es peligroso de este que es los tíos como yo vale la gente que ha entrenado mucho hace muchos años y que tiene unos programas motores ya adquiridos si un programa motor es como un surco vale neuronal es cuando tú tienes este es un plan motor ahí que dices disparar y para y 6 para el programa motor 6 es para el plan motor ese se ejecuta como un programa de informático y entonces todas las estructuras responden porque está ahí el surco metido pues cuando la condición física ha caído pero tu programa motor sigue ahí siguen porque estás entrenado porque está muchos años en entrenar porque se encuentras de hecho mayor porque tuviste una lesión y no sé qué el programa motor sigue intacto así pero tu cuerpo ya no lo cual tú no es tu cuerpo no sabe que ya no puede hacer ciertas cosas y cree que sí que las puede hacer y eso es peligroso si eso es peligroso hay muchísima lesión de esto de gente que en algún momento de su vida sabía hacer y sabía hacer muy bien una tarea pero al cabo de muchos años sin hacerla pues la ha hecho y apretado pero bueno el aprendizaje realmente empieza con la incompetencia conciente ahora vamos a ver vamos a hacer esta tarea en este nivel y luego hablaremos más de eso hay otro cuadro que es un poco mejor pero pero así ya me sirve para incorporar esto de visual que en este ciclo y auditivo seguro que habéis escuchado que hay gente hay gente que aprende por visual hay gente que aprende porque en este ciclo y hay gente que aprende por el auditivo bastante una parte de una patraña porque bueno sí que puede haber gente que bueno pues que asimile mejor un tipo de feedback u otro pero realmente hay un orden si hay un orden hay un orden que es que cuando tú no sabes hacer algo ya te lo pone explicar si o sea tú 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 intenta por ejemplo un snatch no todo tú intenta explicarle a alguien que no sabe lo que es un snatch sólo de voz si sea por un podcast si le dices coge la barra o una amplitud de más o menos me invento más o menos 90 centímetros a realiza una flexión profunda de piernas levanta la barra hasta la altura de la cadera luego ahí tiras en los brazos para antes le escribes el de esto y que haga y verás que es una catástrofe es que es que se puede que puede incluso interpretar cosas que no son porque porque no tienes que ver no es que no hay más si no 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 hay más o lo mismo cómo va a aprender a alguien alguien algo kinestésico kinestésico es por sensaciones de hacerlo pues si no lo sabe hacer no hay sensación porque no lo sabe hacer entonces el primer aprendizaje es visual que sí que se acompaña de feedbacks auditivos y se acompaña de conforme vas probando las sensaciones pues eso un gravea mogollón el aprendizaje no pero el el lo primero que donde aprendemos lo primero primero es por la vista es por ver y ya está porque porque tenemos unas neuronas que eran neuronas espejo que lo que hacen es que cuando ven una eso es importante cuando ven hacer una tarea si estas neuronas replican el programa motor de lo que están viendo lo cual sólo por ver una cinemática o sea una descripción del movimiento pero verla en ellas ya están ejecutando el programa motor lo cual tú viendo una tarea sin hacer nada estás ejecutando ya ese programa motor lo cual ya estás aprendiendo lo que pasa es que te faltan todas las sensaciones kinestésicas te faltan todas las sensaciones dinámicas de fuerzas y por tanto no lo sabes no sabes hacer pero estás aprendiendo lo que lo que tendrías que hacer entonces lo primero que hay que insistir mucho es ejemplos ver 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 si muy acompañado al principio de feedbacks visuales luego a medida que esta persona ya puede hacer pues todo lo máximo lo que va a ir cobrando más importancia porque al final aprendemos por repetición punto aprendemos por escenarios dinámicos escenarios kinestésicos o sea de fuerzas hay que hacer hay que hacer 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 y hacer y feedbacks auditivos o sea consignas concretas de esto viene muy muy al final esto viene o sea es muy difícil que alguien solo de voz o sea sin sin ver nada que le digas una consigna y que te la corrija si no está a un nivel de habilidad bastante avanzado o tiene un bagaje de habilidades muy potentes porque aquí también es algo que no estoy diciendo si tú eres alguien súper coordinado y que de pequeño ha hecho ha practicado muchísimos deportes y tienes un bagaje de habilidades brutal es posible que muy rápidamente e incluso sólo de con feedback auditivo o sea con una explicación ya puedes hacer cosas porque estás tirando de habilidades previas pero pero bueno que esto el orden más o menos así algo que es muy potente y que potencia muchísimo esto es el tema de explicar a otros de la enseñanza recípro de que en el grupo clase hagas no sé hay varias personas estás dando una persona pues no tiene más pero si estás entrenando más de una persona pues que se lo explique entre venga hacéis parejas no sé cuánto si uno corrija al otro pues esto va súper bien sí porque eso al principio no no lo puedes hacer sí pero en ya por aquí donde ya empiezan a entender el movimiento usted va súper bien lo cual mira tip número uno pues este ese es el orden si empieza aprovechando de las hormonas hay de las neuronas de espejo pero luego que sepas que el aprendizaje es kinestésico punto y que las consignas auditivas o sea sólo explicaciones tienes que tienes que tener un bagaje muy grande para llegar a integrarlas y bueno pues el otro es que explicar a otros pues te va a hacer a entender mucho mejor si te va a hacer reflexionar sobre ello y por tanto pues competencia consciente para llegar a competencia consciente este cuadro es muy pequeñito luego ahora haré un resumen vale este cuadro es un poco más potente que el que me pongo aquí ya está es un poco mira os pongo lo que hemos visto antes no al lado no con su ya ves que no las he hecho encajar porque realmente hay llaves o sea la coordinación gruesa es una llave de paso entre la incompetencia consciente y la competencia consciente si no 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 es una fase en sí sino que es la llave para pasar de aquí aquí por ejemplo y la acomodación es la llave para pasar a la incompetencia consciente o sea la acomodación es es conocer el ejercicio y contrastarlo con habilidades previas o ejercicios prioridades básicas y ejercicios previos y cosas que él ya conoce y que eso te sirva para llegar a algún sitio y solo es que vea el ejercicio en sí pero bueno el aprendizaje como decía no el grueso y vais a tardar mucho en salir de aquí es la coordinación gruesa es lo bueno pues es el día del trabajo en sí coordinación gruesa qué significa puedes hacer la secuencia motora global sin detalles sí sin detalles qué me refiero con sin detalles pues si tienes una secuencia larga miran artes marciales por ejemplo una cata hostia pues que te haga la cata y no le corrijas el pie no le corrijas no sé qué no le corrijas que es el dedo para aquí que es el dedo para allá sí me ha pasado mucho por ejemplo en swing de kettlebell y la gente comete errores sí pero yo esos errores no los toco el primer día en el segundo sí y hay gente que saben ese hombre pero como no le vas a tocar como no le vas a corregir que que está que está haciendo así con los pies que los pies se van adelante y atrás lo primero que me interesa hoy es que entienda que es un swing que un signo es un squat con una elevación frontal que no anticipes y que no se re que no se vaya con la pesa que sólo hace todo el mundo esas son cosas de coordinación gruesa que son lo que me interesa la coordinación gruesa es que hagas a grosso modo el ejercicio y el foco está en la cinemática que significa la cinemática la descripción del movimiento en que hagas algo que se parezca al movimiento y deja hacer deja hacer deja hacer cuando eso ya salga sí y claro es que al principio hay mucha variabilidad pues cuando conforme ya dices ya no ya lo tiene ya no tiene tanta variabilidad ahí es donde ya saltamos a coordinación fina y coordinación fina que es pues es corregir detalles ahí sí que vamos a hacer fases sí yo que sé lo que decía antes de una carta de artes marciales con una carta de artes marciales no me hagas hacer partes de la cata si no tengo el total no tiene ningún sentido que yo esté ahí perfeccionando una parte concreta si no estoy viendo el bosque entero no tiene ningún sentido primero tengo que trabajar el bosque para luego definir bien los árboles no no hacer al revés no tiene ningún sentido no puedes estar corrigiendo el dedo gordo del pie en el segundo nivel si está haciendo un swing a grosso modo horrible o sea no tienes que priorizar tienes que priorizar primero grueso y luego fino entonces esos detalles se pueden corregir con el movimiento completo o se pueden corregir por partes por ejemplo en la terrofilia hay una serie de pasos en la terrofilia por ejemplo se entrenan se enseñan bastante mal el clín en el stats te lo enseñan por partes y dices no no manches por partes me tienes que enseñar el movimiento ya desde 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 muy al principio entero aunque salga mal pero entero y luego ya ya afinaremos sí pero entero y afinaremos allá afinaremos y ya trabajaremos las partes ya iremos quitando historias y tal pero pero no me hagas hacer solo las partes porque es un momento que se da todo a la vez no es una suma de partes no no de verdad no lo es entonces bueno pues esto aquí sí que ya vamos a incorporar variables kinestésicas variables de dinámica porque realmente son las importantes a la descripción del movimiento no es lo que entiende tu aparato locomotor sino que lo que lo que entiende es un escenario dinámico un escenario de fuerzas lo cual aquí sí que hay que intentar replicar el escenario concreto y todavía sin variabilidad si aquí no lo he dicho pero pero aquí tampoco tiene que haber variabilidad si o sea no me hagas no ahora no si ahora no 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 me toques si lo de alguna serie que es que ya estos venen más para final vale si ya cuando ya consolidación ya ahí sí que me puedes tocar cosillas y todavía sin fatiga si eso es importante porque son aprendizajes nuevos y hasta aquí estás aprendiendo algo que es nuevo por tanto un aprendizaje nuevo tienes al sistema nervioso fresco no puede estar cansado la última fase sigue la fase de consolidación ahí sigue un poco anchas castillas y aquí todo vale y ahí sí que bueno pues la habilidad la tienes que ahí sí que va a ser una habilidad que tienes que lograr hacerla sin pensar y para ello pues le tienes que poner situaciones cambiantes que se adapte a un entorno cambiante incluso puede haber foco focos externos ahora estás pendiente de una decisión que tengo dependiente de una suma matemática que te voy a decir lo pendiente de un juego sí pues ahí sí que van a aparecer esta competencia inconsciente no está consolidación de la habilidad el todo es más que las otras partes totalmente sí 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 y aquí también se puede introducir la fatiga a priori ya sabemos hacer el gesto por lo tanto a priori la mecánica es buena pues a partir de aquí para para darle eficiencia a esta eficacia no para darle eficiencia a esta mecánica que a priori ya es buena le puedes introducir realizar esa tarea con fatiga lo cual está por favor aprendizaje de cosas nuevas al principio la sesión consolidación de aprendizajes ya con establecidos se puede hacer al final de la sesión pero no intentes enseñar un ejercicio una habilidad que no sabe hacer un clean de alterofilia no me haga suena un box de crossfit y después cuando está destrozado le dices mira por cierto ahora que nos quedan de minutos pero un ejercicio que no he visto nunca el clean vamos a intentar que el afundido si no puedes hacerlo y ya está el aprendizaje de algo nuevo tiene que ir a principio la sesión y la eficiencia no puede ir después y puede ir con fatiga puede dentro de un word si puede ir en una tarea que haya fatiga porque entonces sí que él va a lograr entender el mecanismo al final del aprendizaje como he dicho lo será en su sí se da en su cabeza con su cuerpo pues con el tema de de la fatiga él va a lograr la estrategia así más eficiente para lograr esa tarea mientras no se descomponga y ahí tienes que estar tú pues pendiente de que no se descomponga y ya está vale no podemos hablar de aprendizaje o de técnica sin hablar de bueno pues el mecanismo clásico de percepción decisión ejecución es un poco más complejo que esto porque una no estás tú y la tarea solo sino que está el entorno el entorno va a ser importante porque te va a modificar muchas cosas luego veremos cómo modifica cosas al entorno pero este proceso también hay que entender que hay antes de empezar hay como una visualización de lo que vas a hacer y luego hay pues un feedback hay un feed forward no una anticipación y también hay un feedback pero a priori pues es lógico veo situación decido que voy a hacer lo hago punto para que es un poquito más complejo el botón aquí bueno lo veis muy pequeñito yo lo voy explicando hay como tres niveles de de habilidades vamos a decir a respuestas más bien dicho si respuesta refleja respuesta automática respuesta elaborada porque es una nueva habilidad habilidad ya dominada nueva habilidad sí y eso es un reflejo a veces decimos usted este boxeador no que reflejos tiene no existe estar refiriendo reflejos o qué mecanismos automatizados tiene un reflejo es algo más fisiológico si hay un hay un input hay una respuesta fisiológica y neuromuscular punto nosotros cuando vemos a alguien que realiza una tarea muy muy rápido no es una técnica de no son reflejo si no son una habilidad mecanizada así es una respuesta automática cómo funciona esto le da un botón ahora está bueno lo que decía reflejo input de información es que no es ni percepciones es input de información respuesta neuromuscular si una respuesta automática es input de información percepción o sea la percepción de la interpretación de ese input de información sí y una vez ya ya tú has masticado este input de información en forma de percepción recuperas un plan motor o sea es un plan motor un programa si un doble clic no dices vale yo estoy yo estoy percibiendo a tengo que aplicar el programa a si recuperas programa ejecutas programa esa es lo que nosotros decimos lo que rápido es porque decimos que rápido es porque tú que no es que no la tienes automatizada esa respuesta deberías haber hecho lo mismo pero una vez tú has masticado este input de información tienes que decidir qué estrategia vas a realizar si es a buscar una solución repasar la estrategia por las consecuencias o sea tienes que decidir qué estrategia vas a usar y luego elaborar un plan vale pues entonces yo tengo que hacer esto lo otro no sé qué no sé cuántos sí y ejecutar el plan lo cual tú cuando estás haciendo cosas que no dominas vas lento porque realmente lo que está pasando es que estás trabajando muchísimo sí aunque va todo muy rápido pero realmente estás trazando una estrategia elaborando un plan y ejecutándolo sí lo cual esto se se convierte en relativamente lento todo esto se minimiza porque cuando tienes algo automático la decisión es simplemente o sea casi no hay decisión o sea decisiones tengo que estoy en la situación tengo que aplicar el programa de la decisión en la situación entonces bueno pues cuando estoy en el vídeo de que hablo de técnica y táctica en la parte de táctica ya decía esto que esto se hace mediante un sistema de cajones de cajones me refiero de carpetas del ordenador si tú tienes un buen sistema de carpetas cuando sabes leer una situación pues sabes en qué carpeta está y por tanto simplemente recuperas el plan de plan habla y ejecutas y ya está cuando no tienes todo el background de todo lo que puede pasar cada vez tienes que leer la situación hostia decidir de ver cómo está la cosa planificar y ejecutar entonces vas más muy lento no penséis que esas tres minutos para ejecutar simplemente que es que tardas mucho y está y esto es una respuesta que aparece un reflejo y ya está para nosotros tenemos que lograr que la gente pueda jugar aquí porque eso es la competencia inconsciente o sea aquí o sea porque se llama competencia consciente y competencia inconsciente porque aquí toda mi conciencia está destinada a decidir estrategia lograr plan sí y aquí no aquí no hay o sea casi no ocupa sí porque hay esto aplico al botón que toca si hay situación roja botón rojo fin mi decisión es súper simple vale esta es una diapos un poco larga pero es un poco él todo lo que pasa cuando esto lo podía pasar muy rápido porque tampoco quiero aburrir sí pero bueno mira si tengo un lápiz a mí primero hay un propósito de aprendizaje o sea que queremos aprender y qué propósito de movimiento vamos a hacer si esto y ahí va a jugar al entrenador y de ahí bueno pues vamos a labrar un plan motor a partir de aquí el informe el entrenador que desde lo que estamos hablando hoy vale nos va a dar una serie de indicaciones que bueno pues pues que tienen una forma ideal del movimiento unas dificultades específicas una capacidad propia de rendimiento o sea todo esto en base a que pues pues a una serie de inputs bueno si determina valor ideal es menos alto lo más importante de aquí es que tiene que estar todo en base a las capacidades sensomotoras de la persona si el dominio cuerpo humanidad cuantos esto va a determinar qué plan motor puedes hacer y sobre todo va a determinar qué movimiento puedes hacer o sea vamos a hacer o sea que plan motor puedes hacer y luego cuando lo estás haciendo pues va a determinar cómo lo estás haciendo una vez más cao todo esto pues bueno pues supongo uno bueno haces una anticipación del momento lo que decíamos un feed forward no vale va a pasar esto bla 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 inicia ese movimiento vas chequeando si está pasando lo que lo que debería pasar normalmente no es así si si tienes un suficiente background puedes regular si el movimiento durante el propio movimiento a través de tus sensaciones motoras y hay sensaciones más o menos conscientes y hay sensaciones que no son conscientes porque ven del uso muscular etcétera etcétera y a partir de aquí una vez se acaba el movimiento pues 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 casi aquí es donde empieza casi el aprendizaje no el aprendizaje me refiero a la reflexión sobre no pues aquí tiene que haber una evaluación pues tú en base a tu rendimiento evalúas pero sobre todo y es subjetiva porque bueno es tu sensación pero lo que va a ser más importante es en la población del entrenador la evaluación del entrenador y obviamente la es de un libro antiguo antiguo hoy día no tiene sentido no estar grabando mientras aprendes a hacer algo así porque el feedback inmediato que te da una grabación es brutal lo cual pues pues eso es una representación objetiva de tal pues si tú tienes un entrenador que sabe tiene el ojo entrenador y tienes una grabación eso sobado a tu subjetividad de como ha ido la película pero así puedes contrastar hostia vale yo cuando he sentido esto realmente está pasando esto vale y todo esto te va a dar más capacidad de ajuste en un futuro total que se evalúa el rendimiento y a partir de aquí dices bueno pues o modificamos lo que queremos hacer bueno o cambiamos o modificamos que vamos a hacer aquí que consignas habrá que hacer aquí no y de aquí pues tú estableces un nuevo plan motor que vuelves a empezar igual está pasando todo esto y aquí pues esto no tiene que haber una información previa al entrenador sí y tú tienes que tener una visualización muy importante que el atleta visualice lo que va a pasar y luego hay que chequear hay que chequear para que si no me de esto y creo que acabando con este capítulo el tema de la habilidad respecto al challenge al reto sí antiguamente mira a mí me gustaba a mí me gusta bastante este pero antiguamente ese es anterior a este en los mismos autores como veis aquí los mismos autores fueron de aquí aquí vale qué significa esto eso significa que bueno pues que sí que sólo lograrás el flow si el flow es bueno es el estado este de estar haciendo y fluir o sea que en la casi la competencia técnicamente la competencia inconsciente si sólo grata competencia inconsciente cuando obviamente tu habilidad sea elevada pero también el challenge sea elevado porque si a priori cuanto más fácil sea el challenge no más fácil entrar en el flow sí pero no porque te aburrirá si te aburrirá te relajarás y no te va a generar interés si nosotros nos estimula el reto si no nos estimula hacer algo demasiado fácil lo cual bueno pues es interesante esto no saber esto obviamente si tu nivel de habilidad es bajo pues y el challenge es demasiado alto te va a generar ansiedad antes se considera que el flow también estaba aquí lo que pasa es que aquí realmente no hay flow sino que hay apatía sí porque porque si tú no tienes un alto nivel de habilidad no hay flow puedes sobrevivir la tarea obviamente nosotros como entrenadores vamos a tener gente que está aquí debilidad sí y tenemos que movernos en esta aunque no sea flow tienes que moverte aquí en esta diagonal de aquí pero que sepas que el flow sólo se va a dar aquí el flow real sólo se va a dar aquí pero pero aquí pues hacerlo divertido lo que sea para que no genere esta patria pero pero bueno que la diagonal así que tú tienes que moverte es esta y ya está vale vamos a pasar a tu relación con el atleta si tu contexto con todo esto con tu con tu atleta aquí como decía antes del mismo modo que siempre hablo de los estados del cambio siempre hablo sobre el disc porque porque esto va de tratar con personas y tratar con personas pues hay que tratarlas bueno pues hay que tratarlas y hasta ahí hay que saber cuatro cosas de comunicación etcétera etcétera y la primera cosa que tienes que saber de comunicación aunque hay mil millones de clasificaciones del comportamiento es bueno a mí me gusta esta pues me gusta esta que es el disc el disc tiene dos ejes si un eje que sería como racional o cerebral contra emocional o que gobiernan las sensaciones y el otro eje es extrovertido introvertido de fácil trato más 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 cerrado más abierto más cerrado de ahí nos salen cuatro perfiles y cuatro comportamientos que obviamente matices y mixtures y a miles pero bueno básicamente no sale un perfil dominante porque el dominante es aquel el típico directivo si el dominante directivo si el tipo objetivo activo jefe sí vale esto como va es total que tengo que hacer pero esto lo hago así whatsapp es como papá cerebral esto que tengo que hacer te va a hacer esto tengo hacer lo otro papá y va como todo muy rápidos y feedbacks muy rápidos a conversaciones muy sí o no papá papá es gente que si no estás acostumbrado a tratar con ellos te pueden incluso intimidar porque es como que como que agresivo hablando y tal pero la verdad es que es bastante fácil porque realmente como son extrovertidos es muy fácil o sea que es gente que no tiene ningún problema en hablar sí pero esto como va esto es vacío ya está gente como muy directa y esto ese comportamiento es muy directo por quedarme en extrovertido venga el interactivo el disco vale vamos a hacer disc el emocional extrovertido pues es el típico bueno pues que habla por los codos y el que habla muchísimo no sé qué no sé cuántos y esto a esto me recuerda no sé qué no sé cuántos y esto usted cuando hago esto me siento bien es el típico bueno es el típico que en un gimnasio te va a montar la cena de de navidad el interactivo es muy tocón si el dominante te puede tocar incluso si es como muy avasallador pero como que tú no lo toques no interactivo si es muy cariñoso muy cercano bueno pues esto ya te está dando pistas no pues es este lo puedes tratar con más cercanía al de relativamente cercanía pero más seco más rápido si a este con muchos detalles y muy relacionado con siéntete así si entes así y ya el sosegado es el típico es el todos cuando estamos fuera de nuestra zona de confort nos comportamos como un s pues no nos cerramos un poquito en banda sí y solemos ir hacia aquí es el típico que no te va a hacer preguntas nuevas no sé qué no te va a interrumpir no no sé qué pero eso no significa que no tenga preguntas sino significa que no se atreve con nosotros no se siente cómodo manifestándolas cuál es el típico alumno la verdad que está callado a estos hay que insistir mucho en si lo han entendido porque ellos no te lo van a decir de voz sí sino que tienes que sacarse lo pero entonces los entiendo a ver qué tenemos que hacer tal vale si hay que chequear mucho y el calculador racional o cerebral introvertido pues es el típico excel si es el típico y esto pero entonces esto cuánto si es alguien que no va a hacer muchas preguntas pero cuando la saga va a querer datos va a querer coordenadas si esto hasta dónde tengo que hacerlo pero la sentadilla hasta dónde baja si es este las consignas que hay que darle son muy de datos soy muy numéricas así como a este son más de sensaciones hay que notar esto hay que notar lo otro a este hay que darle más datos más cuantificables y ya pues esto es importante vamos a llamarlo a hacer de espejo lo que sea llámale como quieras pero intentarte adecuar al comportamiento que tienes delante si no pues un ese no lo hagas ahí es mucho porque a un c no le vayas y le empiezas a tocar y venga no sé qué no sé cuántas y vamos a decir no sé nada porque no 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 está para esto si no está para esto como decía los entrenadores porque eso también sirve para entrenador si los entrenadores tenemos que saber pivotar entre estos dos los alumnos suelen ir hacia aquí pero bueno algunos se van a encontrar de todo tipo pero suelen ir más hacia aquí y tú como entrenador debería saber bueno para llevar para llevar un grupo hay que ser extrovertido pero tienes que saber ponerte cuando interactúes en cada tipo de persona pues intentar fuerte hacer un poco espejo que se llama ahí mira si lo había puesto aquí estos dos los cerebrales pues datos más objetivos los otros más sensaciones y tal y el de allí más cercanía y los otros dos más distancias comunicación no voy a dar la tabarra ahora con una clase de comunicación pero bueno saber que no sólo está él lo que dices sí sino que hay muchas cosas si tú tienes tu contexto el otro también tiene su contexto lo cual esto puede ser interpretado de muchísimas maneras puede que llegue bien o puede que no puede que lo hayas emitido en un código más propicio o no lo cual ojo cuidado porque comunicar es complejo así sigo con la comunicación no me voy a extender mucho pero bueno pues respecto y confianza a cuántas de nosotros en clase de cualquier cosa tanto de clase de sentado como clase de tareas físicas cuando viene instructor profesor maestro entrenador dice sostiene hostia que viene que no me corrija es un clásico si está pasando esto es que no 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 hay la confianza que debería haber si está mal si está mal lo cual usted intentad sí que se genera una empatía empatía no es tratar al otro como a mí me gustaría que me tratasen si no es tratar al otro como al otro le gustaría que le tratasen que es muy distinto hay que acomodarse a la gente si hay que acomodarse al tipo de gente etcétera etcétera hay que acertar bien el registro y también los filtros que van a ver si yo por ejemplo yo sé que hay gente de aquí que eso es de latinoamérica y tal y yo sé que algunas 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 expresiones pues pueden ser ríos pues esto hay que saberlo hay que intentar saberlo al menos si tienes pues puede 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 ser como usted este tío ahora porque porque ahora si no y el tema de los filtros pues también pues pues sí pues cada uno tenemos nuestros filtros e interpretamos cosas que no están ahí sí pero lo más importante de la comunicación está en la comunicación no verbal la comunicación no verbal los tonos los gestos a ese es importante no es lo mismo decir chicos luego luego vamos a tomar algo que quiere y luego nos vamos a tomar algo que si no lo mismo han dicho lo mismo no ha dicho nada absolutamente lo mismo y más palabras lo mismo pues la comunicación no es sólo lo que dice sino más de 90% es como lo dices entonces es importante ver todo esto porque bueno pues porque te puedes montar un pollo es que es que cuando me ha dicho no sé que ha mirado para arriba y dices pues yo he mirado para arriba sin querer tío pues ya se ha montado un pollo aquí porque has hecho un un ojos en blanco que está flipando lo cual bueno pues pues que la comunicación es la clave a partir de aquí en algo que ya dije no voy a entrar mucho pero que sepamos que estado anímico de la persona este que veis aquí este gráfico el estado de la persona es el ideal de rendimiento qué significa eso que siempre tiene que ser así que tengo que hacer un test cada día psicológico no pero puedes preguntar cosas y puedes intuir si puedes calibrar cómo está la gente no si tú notas que hoy están muy confusos pues hoy no es ni un día ni para entrenar muy duro ni para hacer tareas nuevas si no no intenta hacer algo fácil si no 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 es el mejor día si tú ves que están yo que sé muy fatigados pues es un día de no meter cargas lo ideal es que veas o sea que estén enchufados y que estén enchufados de vigor pero bueno que esto te va a venir cada uno como te venga y esto es distinto a esto el arroz ya la es el umbral de activación es un poco parecido lo que veíamos antes de habilidad contra challenge que es bueno pues a priori es saber que esto no es así que a más a que a más activación más rendimiento no es así hay un óptimo si es una curva una curva en forma de invertida y ya está si tú sobre estimulas si en un calentamiento no y generas mucho hype y no me refiero físico es sino generas mucho hype pues puedes generar estrés incluso ansiedad de ostia ostia me estoy estresando mogollón sí porque luego la otra es que cada uno te vendrá como te vendrá algunos te vendrán y con un arroz al muy bajo y otros tan fuerte en un día de si un día súper estresante que tienen aquí lo cual ama algunos deberías haberlos bajado y a otros deberías haberlos subido y todo esto va a afectar a la hora del aprendizaje voy porque son cosas que no son tanto de aprendizaje pero que están ahí sí y hay que contemplarlas y vamos ya cerrando por fin vamos a cerrando un poco a verlo todo en global sí de respeto lo que estamos diciendo ahora sí hay entorno si hay entorno que está mirando que no sé que estamos en una clase que hay gente mirando no sé que esta curva se va hacia la izquierda lo cual ojo con un exceso de activación y 2 el tipo de tarea eso sí que es importante es ahí es donde quería llegar yo también es muy importante que me refiero que una tarea sencilla algo que yo ya sé hacer si me cuanto más me active es casi mejor no pasa nada pero si es algo que es complejo y yo no lo sé hacer es bueno incluso quedarse a una activación o sea no fliparte con la activación vale porque bueno porque es mejor quedarte por aquí que no para allá lo cual bueno pues pues en el que es un momento no sólo de preparación física sino de generar la activación tienes que gestionar esto qué tareas van a ver son sencillas o complejas puedo meterle más activación o puedo ir o no hoy hoy centrados no se quedan los guantos y si keep calm porque hoy viene lo que vamos a aprender cosas bla bla venga tips no es la última diapositiva pero ya estamos acabando a tips para tareas de aprendizaje esta es una diapositiva modificada de una que ya estaba un poco más ampliada vamos a ir punto por punto tipos de tipos de enseñanza y muchísimos mando pero aquí me he quedado con tres sí o cuatro porque esté lo voy a doblar mando directo ver sus descubrimiento guiado o resolución de problemas y a ver sus el enseñamiento enseñanza recíproca que me refiero con esto enseñanza recíproca es lo que os decía no ponerlos por parejas y que se enseñan y se corrigen unos a otros descubrimiento guiado o resolución de problemas es bueno un poco ellos a su aire y mando directo es mando directo a esto vamos y hazlo otro como una clase dirigidas no hacéis todo lo tratado en esto no es que esté prohibido pero es el peor lo que pasa es que para empezar hay que empezar por ahí sí o sea de hecho ya éste está bastante así hay que empezar por ahí la primera vez que haces algo no puedes intentar descubrirlo si no tiene más o sea es un hace esto ya está no además luego para acabar descubriendo cuál es la mejor manera de hacerlo porque cada uno tenemos una técnica individual ahí sí que van a ver técnicas de descubrimiento guiado o resolución de problemas como haríais esto como haría de estado no se quedan los cuantos a ver de inventarnos y ahí sí que pueden haber estos sí y lo que decía ya más hay recíproca más hacia el final del proceso cuando ya lo saben hacer pero para acabar de pulir es bueno que uno se enseñen a otros porque el que enseña aprende más que el que aprende al que le enseñan obviamente aprende lo que enseñan pero que enseña aprende muchísimo más lo cual es muy muy potente estrategias clásicas secuenciar versus integrar pues un poco ya lo hemos dicho antes si es coordinación gruesa el momento tiene que ser global entero y si ya y luego ya pasaremos a secuenciar por fases así lo que se suele hacer es un viaje de ida y vuelta haces el momento entero sale mal estamos trabajando esto empiezas a ver bien voy por secuencias y secuencias que las voy ampliando si voy 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 secuenciando cosas concretas voy ampliando perfección versus contraste esta es buena realmente si para lograr perfeccionar una tarea hay que hacer muchas veces la tarea perfecta si no no si tú haces mil veces una tarea mal estás aprendiendo haciéndolo mal sí porque tú lo que aprendes lo que haces sí pero lo que pasa es que no va a ser nunca perfecto al principio si se tarda mucho tiempo en salir perfecto lo cual hay técnicas como el contraste que no está mucho que es una vez ya se sabe hacer la coordinación gruesa para ir corrigiendo detalles le puedes dar cierta variabilidad no te puedes pasar tampoco pero para que él encuentre su mejor manera de hacerlo es hace esto muy exagerado mal hacia un lado y haz esto muy exagerado mal hacia el otro lado y él a una natación no se entra aquí delante vale tú puedes decir mil veces entra aquí delante y él no entra aquí delante vale para chicos vamos a hacer una piscina entrando muy abierto una piscina entrando muy cruzado sí y luego haces una piscina como como creáis y vas a ver que la tercera piscina la como creéis se parece mucho más a lo que debería ser lo cual bueno son buenas maneras de descubrir es una herramienta de descubrimiento de cuál es la mejor manera que para mí sí porque al final la técnica individual es individual en fuego interno externo o figurativo bueno normalmente se habla de dos de fuego interno externo fuego interno es cuando te fijas y fuego externo es cuando tienes un target externo fuego interno es concéntrate y contrae cuádriceps y focos internos propios nota esto no todo lo otro tal todo externo es tócame los dedos o sea o abre las consignas externas o incluso de tocar algo no ves a tocar lo más alto que puedas la una pared no una pelota una diana intenta lanzar la pelota que llegue a la diana eso sería un poco externo fuego interno va muy bien para la activación muscular ahí está demostrado conexión mente músculo que hay más activación muscular pero el fuego externo es lo que te va a dar rendimiento en lo cual el verdadero aprendizaje verdadero proteja me refiero si competencia inconsciente es cuando es inconsciente no tienes que estar pensando interno lo cual centrarte en un poco interno no te va a dejar avanzar lo cual hostia el fuego interno para musculación puede ir bien hasta cierto punto pero si quieres avanzar y sacar rendimiento de eso hay que pasar a fuego externo y decir qué el mejor fuego interno es el figurativo lo digo porque el figurativo te puede hacer de puente y es bastante chulo figurativo es imagina que si a dar consignas imagina que porque tú a alguien que no sabe de anatomía ya puedes decirle contra el cuádriceps que no sabe contra el cuádriceps pero imagínate que el suelo lo retuerces con los pies y que abres una grieta entonces el glúteo cuando es todo va a activarse entonces es una buena es una buena estrategia algo que le conlleve una idea muy clara de lo que tiene que hacer no por ahí va un poco el aprendizaje significativo el darle significado a lo que estoy haciendo y la última con la última de estas de estas cinco en guiar guiar ayudar o resistir vale yo puedo cuando alguien alguien está haciendo un ejercicio y se le van las rodillas para adentro yo puedo coger y separarse las sí o puedo desde fuera empujarle para adentro sí es mejor idea esto está relacionado con el reactive neuromuscular training que es acentuar el error porque neuromuscular mente tú vas a recibir una fuerza a la que te vas a enfrentar sí lo cual vas a hacer tu fuerza hacia donde debes si tú me corriges primero que yo no hago lo que debería hacer y segundo que seguramente haga lo contrario porque si tú metes las manos por dentro yo sin querer voy a apretar hacia adentro sigue es cierto que en un estadio muy 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 inicial cuando yo ni siquiera sé hacer el movimiento es bueno que tienes que hacer esto o sea que me lo hace que me lo hagas sí porque lo primero que tengo que conocer es la cinemática del ejercicio entonces es bueno no tienes que hacer esto o sea tienes que hacer esto y vale 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 tengo que hacer esto vale ok ahora ya conozco la cinemática una vez ya se conoce la cinemática hay que ir a por la dinámica y ya por la dinámica se va generando o sea generando incluso fuerzas que te exageren la fuerza que tú tienes que hacer porque así seguro que haces la acción que debes hacerlo lo cual no os paséis con lo de guiar no y forzar que sólo se puede hacer bien el movimiento porque no no si no hay no hay reclamación dinámica no no va a mejorar la película el tip más importante que tengo en esta diapositiva es el siguiente sólo una consigna cada vez y lo digo muy en serio sólo una consigna cada vez no no asumimos más consignas que una no 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 es verdad que me dicen tres cosas y corre dijo tres cosas es mentira no lo haces no eres capaz y hasta fin nos podemos centrar en una cosa los movimientos son muy rápidos son muy cortos no puedes pensar más de una cosa a la vez sí lo cual y tampoco podemos masticar más de una cosa a la vez lo cual explicarle toda la mandanga es tontería si una cosa a la vez si estamos en coordinación gruesa corrige una cosa gruesa estamos en coordinación fina corrige una cosa de las finas pero corrige de una ni se te ocurra en coordinación gruesa corregir una cosa fina esto para empezar y dos ni se te ocurra corregir tres cosas porque no doy tío una cosa a la vez y ya está sí que nos suele pasar que como nos gusta escucharnos a nosotros mismos eso se detecta un entrenador que no tiene mucha experiencia como entrenador cuando habla muy técnico y mucho y muy pomposo y muy rimbombante esto es una señal clarísima de que no ha hecho muchos entrenos y que lo que le gusta es escucharse a sí mismo alguien que realmente ha tratado con gente y que ha entrenado gente sabe que cuenta cuanto menos o sea una cosa una cosa muy clara y en un lenguaje muy muy claro y que se entienda y si tienes que hacer un taco lo dices y si tienes que hacer una barbaridad la dices lo que decíamos de figurativo pero no me vengas con no tenéis que contraer 63 grados en los que estás diciendo si estás hablando para ti o sea yo 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 no 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 sé lo que es el anconio o sea no sé dónde está el anconio no 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 me vengas ahora con contó con tecnicismos porque porque no te los entiende nadie entonces de verdad una sola cosa cada vez y que sea fácil de entender y luego obviamente indemnizar las tareas a las capacidades físicas coordinativas y cognitivas y sobre todo al interés ustedes en final si una hora y media vamos a estar ya queda nada yo os propongo si sois entrenadores y yo os propongo que bueno luego cuando en discorte de los links por aquí en el chat y si no si estáis viendo en youtube el día que lo cuelgue pues en youtube estará todo vale la presentación que estoy usando estará yo os propongo que bueno este es el original con este ya va y os propongo que si sois entrenadores que un dios grabéis y os hagáis esto a vosotros mismos el cbs el cbs es el coaching behavior system system es muy viejo y muy mejorable pero pero bueno está bien es el cómo valorar a un entrenador vale o sea como como interés como reacciona porque son conductas reactivas como como reacciona un entrenador a ciertas conductas a que conductas pues a conductas deseables a errores a errores técnicos a comportamientos disruptivos a conductas espontáneas y bueno a cosas irrelevantes a lo que al entrenamiento o al partido si es que es un partido está muy pensado para deportes de equipo pero pero ya va muy bien o sea adaptando a vuestro de esto pero va muy bien porque va muy bien porque desgraciadamente vemos que ante conductas deseables habitualmente no hay refuerzo o sea la gente no refuerza una conducta deseable es lo habitual pero a veces sí sí a veces sí pero habitualmente es muy raro que se refuercen las conductas deseables y qué hacemos ante los errores pues antes son los errores habitualmente se da un feedback negativo es el feedback negativo que no está por el feedback negativo es normal dices has hecho algo más no va no mal gracias por toda la información ok negativos sin instrucción esto no mal así no y luego lo otro que suele pasar es que haya una instrucción técnica debes hacer tal no conoce un castigo o sea no te pierdas o sea conoce un castigo con con pullita en deportes de equipo es muy era muy típico en los pensados todos son los años 80 de meter castigos por ahí flipa tulipa y casi nunca feedback positivo o ánimo casi nunca en positivo ni pues esto no puede ser el horror lo recomiendo o sea los grabáis un entrenamiento y vais viendo si hay cuando hayan errores técnicos si los corregís o no y cuando los corregís ahí cuando haya cosas buenas si las reforzáis o no y cuando hay errores técnicos si los corregís o no y como los corregís luego hablaré si puedo hacer black backflips si todo es es muy muy guapo esto o sea de verdad porque te das cuenta de que hostia de cómo corriges cosas y bueno pues 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 bueno pues que a veces algunas cosas pues se podría hacer mejor vale golden en regla de oro esto memorizados lo se aprende aquello que se repite o sea esto es como una cadena se aprende aquello que se repite y si quieres repetir aquello que gusta y lo que gusta es aquello que sale bien y obtiene un feedback positivo lo cual por favor reforcemos lo positivo sí porque si tú refuerzas lo positivo gusta y como gusta que es repetir y como repites aprendes porque repetimos por repetición porque aprendemos por repetición lo que pasa es que no gusta no gusta aquello que sale mal o tiene un feedback negativo o sea si tú si yo estoy haciendo algo tú me dices no mal no mal no mal pues al final diré hostia esto no me gusta hacerlo lo cual no voy a querer repetirlo y por tanto no lo voy a aprender nunca lo cual te presentadores si sólo las feedback negativos eres un entrenador de mierda y ya está eres un entrenador de mierda y un profesor o un instructor de la molécula mierda y ya está o sea no puedes decir simplemente no no mal no esto vale no mal 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 en foco lo desde positivo porque se puede enfocar desde positivo o sea puedes decir siempre cosas positivas ahora veremos cómo dar feedbacks y se puede decir cosas positivas aunque estén tareas mal hechas sí pero planteatelo en positivo esto por suerte ha pasado la historia o debería haber pasado la historia el tema de de castigar o dar recompensas y guardar recompensas mira todavía puedes hacerlo y de vez en cuando y tal no abusar de ello pero dar castigos es una es una patraña que estamos en los años 70 o qué en dar castigos no 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 a lugar y menos dar castigos físicos o sea físicos me refiero a si tal tres vueltas como lo has hecho estos 10 sentadillas no se castiga nunca con una tarea física porque porque el físico es algo necesario y tiene que ser algo interpretado como bueno jamás como un castigo lo cual si tu herramienta de castigar es el físico es una tarea física está dando la 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 consigna de que entrenar condición física es malo es un castigo y no tú tienes que hacer como hemos dicho al principio la clase tienes que lograr que la gente quiera hacer las cosas y no vas a querer nunca hacer algo que es un castigo que se interpreta que es un castigo por favor no castigues por favor el truco de todo esto es lograr que la gente se implique en el proceso que la gente entienda que esto es un proceso es una transformación y que se quiera implicar y eso tiene que ver con el aprendizaje significativo y el aprendizaje significativo me sabe muy mal decir porque es uno de mis hombres de la infancia pero miyagi era un profesor de mierda tú no puedes tener a un chaval watson watson y limpiando la casa si no se ganan cuántos a ir repetir 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 algo que no tiene ningún significado sí y que no tiene ningún para que sí porque no te lo va a hacer no te lo va a hacer y eso es una película que sale bien pero no te lo va a hacer si si tú me haces hacer tareas que no entiendo el para que se hacen esas tareas no me voy a implicar con esas tareas si yo no entiendo el para que no lo voy a hacer o no lo voy a querer hacer lo cual no voy a alincar esa tarea una emoción y por tanto no va a haber aprendizaje y para que haya aprendizaje tener una emoción y para que haya aprendizaje tener repetición y para que haya repetición me tiene que gustar lo cual hostia por favor implícame o sea implícame y dame significativo que es mucho mejor o sea decirle no mirar vamos a hacer este gesto este gesto porque vienen de esta defensa y de este ataque a hostia vale esto me va a hacer mejorar vale guay tío guay pero no 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 dejes que la gente haga cosas sin saber por qué las hace porque siempre hay un para que y si ya tiene un para que explicaselo porque si son parte del proceso lo van a querer hacer y es el secreto sin lograr que la gente quiera hacer las cosas últimas a cómo dar feedback dos maneras la rápida y la completa si la completa es un poco demasiado completa la rápida es la famosa sandwich si es resaltar algo positivo en poner el foco en algo mejorable no voy a decir negativo voy a ser mejorable y cerrar con un refuerzo positivo si no da importante aquí no decir pero si cuando se dice pero todo lo que has hecho antes se va a la mierda entonces es que se está haciendo una tarea y decir hey muy bien el segundo paso siga así que vamos bien y muy bien el segundo paso guay tío estoy haciendo algo bien guay vigila con el tercer paso que debería ser así que vamos bien para mí me llevo un refuerzo positivo general con una corrección versión mal no tercer paso mal esto es una mierda esto es una mierda esto es una mierda es una mierda es una mierda absoluta si al menos no tercer paso mal hazlo así gracias pero pero que me llevo un hechazo y que me llevo que cada vez que vea al entrenador que se acerca y digo mierda que se acerca esto no puede ser esto no es un clásico pero eso no puede ser de manera completa un poco más elaborada ya cuando vas a la persona y le das feedback completo mira esto 1 describe la situación mira has hecho esto así si se lo escriben has hecho así es esa yo lo ideal es grabarlo mira has hecho así es ahí fíjate aquí tal 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 consecuencias de esa situación mira si haces esto lo que pasa es esto entonces esos son esos dos puntos que has hecho y qué pasa si haces eso que has hecho de mal qué pasa si haces esto mal 2 cómo se haría bien y qué pasa si se hace bien y luego a mí me gusta cerrar con un chequeo y un refuerzo así has entendido que esto debería ser así porque así será mejor y no sé cuántos y puta madre tío sigamos así vale tengo una lista bastante larga de los errores es normal es normal sí sí es que es normal equivocarse esto es un arte si es un arte que viene con el muchísimo tiempo pero me refiero que la idea es cuando ves a hacer algo dale un sea que se vaya con la sensación positiva aunque el entremedio le ha soltado y el mira esto otro es mejor hable y debería ser así y cuando quieres de esto es que vamos bien pero mira esto es esto es haciendo así 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 cuando lo haces así podría pasar esto no sabemos cuántos es mejor si lo haces así porque va a pasar esto otro seguimos así que vamos bien si esto sería la versión larga en luego algo que bueno que eso también la disposición de la sala o del sitio donde estemos pues va a depender mucho pero ubicación y distancia yo soy muy pesado en estas cosas pero bueno explicaciones generales y luego explicaciones individuales general si tú vas a hablar a todo el grupo bueno obviamente si hubiese una tarima podrías hablar de una tarima yo no lo recomiendo que te crees que estás una te tocó que eres un gurú a mí no me gustan nada hablar al grupo de una tarima intento que si tengo 60 personas y voy a dar una clase dirigidas pues entiendo que la tarima es su sitio porque si no me van a ver pero poco poco aprendizaje hay sí poco enseña en ese proceso de enseñanza de aprendizaje hay desde una tarima francamente tienes que estar más cerca si para estar más cerca o lo siguiente sería usted vale pues me voy con ellos o sea no estoy frente a ellos sino que me voy con ellos si te vas con ellos lo que va a pasar es que te van a cerrar un círculo si te van a cerrar un círculo no es mal porque la distancia es buena y el nivel es bueno lo que pasa es que un círculo por definición siempre tienes gente en la espalda lo cual o vas explicando dando vueltas que yo esto lo hago cuando quiero que todos me vean y depende del grupo que sea si quiero que me copien ya luego un círculo yo voy dando vueltas para verlo todo pero lo ideal si vas a dar una explicación es un semicírculo que es un poco lo mejor de los dos mundos si todo el mundo te ve a la vez y se hace una distancia bueno pues que tú también los ves y los tienes todos al mismo nivel a tu nivel no estás por encima al mismo nivel y se genera mucha más cercanía y ya sin mucho más tal y círculo línea pero pero hacer un semicírculo me refiero en el círculo está súper bien cuando vamos a individuales se ha puesto aquí tres imágenes para hablar de disposición pues primero a esta me gusta porque están en diagonal lo veis que están están en diagonal no están uno delante del otro si tú te pones justo delante del otro e invades un poco su espacio vital no sé su línea se va a invades y lo bloqueas un poco entonces siempre es mejor a poder ser ponerse más o menos esto no en en diagonal lo veis aquí que están un poco en diagonal voy a borrar porque el día un poco parda luego sí pero lo veis lo que están uno aquí y el otro que está en diagonal y no está en línea aquí también estaría en diagonal veis que él está en diagonal aquí lo que me interesa para que veáis es la altura si el juego alturas esa chica está haciendo sentadillas que tiene un recorrido de aquí hasta aquí más o menos y ese chico lo que hace es la posición del caballero clásica de entrenador personal que es estar igual de altura o por debajo obviamente un ejercicio abdominales no puede estar igual o por debajo va a estar un poco por encima pero esta es una buena elección si es un ejercicio que se hace absolutamente de pie no tiene ningún sentido vale te vas de pie y ya si no no tiene ningún sentido insisto es bueno no ponerse justo delante porque invades mucho la gran pregunta es por qué éste está justo detrás justo detrás a priori si no es por esto es un red flag brutal yo sería un red flag o sea no te pongan nunca detrás primero no hay comunicación no hay línea visual y es súper incómodo así no no hace para explicarlo pero a veces hay spotting que significa que estás controlando la ejecución del otro y con está preparado para salvarlo no ahí sí que pues depende de la seguridad así depende del peso que hay aquí en esa sentadilla pues es en la si sólo hay una persona ayudando la sentadilla la el spotting se hace desde atrás y se salva subiendo en lo cual puede parecer incómodo por lo que hay lo que pasa es que esto no va a ser el primer día o sea el primer día no no una chica que está llevando un peso en el cual puede ser peligroso fallar es que esa chica ya sabe hacer una sentadilla lo cual ha habido mucho recorrido para llegar aquí si este primer día no te puedes poner detrás a esta chica no puede explicarle este ejercicio este chico desde aquí atrás no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido lo cual intentar no explicar cosas justo delante de alguien ni dar feedback justo delante de alguien porque invades mogollón su espacio y sobre todo también no intentad no poneros en una situación vertical descendente porque generas también un muro muy 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 grande muy grande intentar jugar con las alturas y jugar con las diagonales y resumen resumen y acabamos 1 adecuar tareas al nivel y estaba la persona es obvio coordinación gruesa importante dejar hacer o sea no interrumpas mucho a alguien que está en coordinación gruesa déjalo hacer déjalo hacer momento global y que vaya haciendo ves corrigiendo una cosita siempre pero déjalo hacer que trabaje que trabaje que trabaje no detalles no te centras en detalles ni hagas cambios ni hagas muchas mandanas vale ni fatiga déjate ostias coordinación final ahora sí corregir detalles ahora sí que hay que cada vez ese detalle venga ese otro detalle sí aquí sí que se puede partir por partes hacer secuencia intenta no hacer muchos cambios aquí sí que se pueden hacer por ejemplo contrastes sí pero intentan no hacer mucha variabilidad del ejercicio y tal porque va a ser un follón él necesita repetir 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 y sin fatiga también es en la consolidación en la que vamos a meter el grueso de variabilidad de cambios porque porque queremos que sepas hacer esto sin pensar si pensando en otras cosas por tanto podemos añadir focos externos de atención y aquí también se puede añadir si quieres trabajar la eficiencia del gesto pues pues un poco de fatiga y por tanto ahí sí que podríamos trabajar esa tarea técnica más al final de la sesión más cositas adecuar comunicación no quiero dar una charla de comunicación porque se nos haría madrugada vale pero hay que hay que saber comunicarte con la persona de cuarto de la persona persuadir por encima de ordenar negociar si esto el liderazgo va de salir de algo aprender va de liderar a enseñar va de liderar y liderar va de que el otro quiera hacer las cosas lo cual hay que saber saber ser persuasor si saber persuadir ajustar a activación y motivación a la tarea del entorno y al nivel obviamente si insisto una consigna cada vez sólo una en serio sólo una no más de una no no corrijáis muchas cosas es típico al principio corregir muchísimas cosas sí y por qué quieres decirlo todo quieres no sé qué no sé cuántos una cosa cada vez una cosa cada vez y empieza por lo grueso y luego vas a lo fino sí pero prioriza y una sola cosa sé que es frustrante pero una sola cosa construir desde lo positivo y corregir desde lo positivo si tiene el mismo efecto o sea tiene el mismo efecto lo que pasa es que desde lo positivo va a querer hacer más eso y desde lo negativo es va a ver a versión hacer esto cuál es nuestro objetivo final que quiera hacer las cosas por lo tanto construye y corrige desde lo positivo implícale en el proceso si explica el para qué de las cosas porque si logras que quiera hacer las tareas vas a lograr que las hagas por sí solo si no 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 solo es obligarle a hacer las cosas es lograr que quiera hacerlas porque si las quiere hacer va a ser imparables y luego la otra ya cerrando no hemos hablado mucho de cargas porque no da hoy pero bueno durante la sesión hay que controlar la calidad de ejecución técnica sí por lo tanto la eficacia la eficiencia y la seguridad si esa calidad de ejecución sobre todo por seguridad también hay que saber controlar en la cantidad de intensidad de trabajo a carga de entrenamiento si es que está viendo carga de entrenamiento ya os he dicho al principio la clase que podríamos plantear esto solo como aprendizaje técnico o como condicionamiento físico y sea como sea también motivar controlar la motivación sí que hay engagement y una futura adherencia al ejercicio lo cual nuestra tarea un poco es fluctuar entre la técnica la carga y la motivación seguir dando consignas de este triunvirato sí de las tres cositas si no hay carga de trabajo pues sólo dos obviamente pero no te olvides de la motivación sí y hacer que bueno pues ir que no caiga la rosa el umbral de activación que no caiga si se mantenga donde tú quieres que se mantenga y y espera que voy a leer un poco las preguntas que habéis ido diciendo porque ahora sí que bueno claro a la gente que os cuesta que os cuesta al principio coordinación con coordinación gruesa o sea solo dejar trabajar y no insistir en corregir demasiadas cosas corregir una sola cosa cada vez y que sea grueso seguro eso me refiero del momento grueso del momento global conforme eso ya se va estabilizando entonces ahí puedes meter consignas más concretas sí pero no empiezas la casa por el tejado no empieces corrigiendo detalles porque es absurdo o sea no 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 tiene ningún sentido no intentes perfeccionar una parte de un gesto que no se conoce el gesto en global primero el gesto global y la otra cosa que había quedado por ahí si sabes hacer un back flip bueno hacía ahora no porque no me atrevo a hacer mandangas de acrobáticas pero yo sí yo en su día hacía capoeira y tal y tenía tenía acrobacias yo he sido incluso en la universidad profesor de preparación física en la asignatura gimnasia deportiva y he hecho alguna mandanga pero ahora no me atrevería a hacerlo más que nada por respeto al suelo pues people pues ya estaba nos hemos alargado pero yo había dicho una hora y media a una hora 40 lo que decíamos people bueno muchas gracias gracias por suscribiros como siempre aquí tienen los patróns tenéis coffees y bueno si estás viendo esto ahora desde youtube que hay una herramienta nueva que es como un patrón y un cofi en el propio youtube links de discorte están en el chat está en el chat o si te lo estás viendo en youtube están en la descripción si el domingo que viene a seguramente no habrá directo porque estoy fuera y nada pues pues people a cuidar sus mucho esto cuidar sus mucho a recordar que el que no entrena se desentrena y que bueno de aquí estamos que el conocimiento de ser libre universal y gratuito venga chao pescado y i